Avísame cuando tú no tengas tantos problemas Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar Donde está que no te encuentro Y por la calle siempre salgo Avísame si la veo Que estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando Si no te encuentro Y por la calle siempre salgo Avísame si la veo Estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando Sí, bellaqueando Contra la pared, hey, sí, castigando Tomando fernet, hey, sí, vacilando Preguntándote por qué estás con él Tú sabías si te motivaba con mi compañía Cuando andaba de malas Entonces por qué no me escuchas una vez más Solo conmigo se pone mala y se pone atrevida Conmigo se anima a saltar, soy su paracaídas Avísame cuando tú no tengas tantos problemas Que tengo un encanto para que salgamos a un lugar Donde está que no te encuentro Y por la calle siempre salgo Avísame si la veo Que estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando Si no te encuentro Y por la calle siempre salgo Avísame si la veo Que estaríamos bellaqueando, sí, bellaqueando, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!